Hola, somos el equipo de armas M&S y el día de hoy vamos a jugar el juego de la galleta Me da asco No es cierto, somos el equipo de armas M&S y el día de hoy les vamos a dar las gracias por esto Nos acaba de llegar nuestra placa por los 100 mil suscriptores En Youtube, se los agradecemos muchísimo, queríamos hacerlos parte de este momento tan especial Y pues leer todo lo que viene, por si no han visto un unboxing de una placa porque yo tampoco Pues se los vamos a abrir aquí Ah, si quieres abranlo, cualquier de ustedes No, a ver, eso es con mucho cuidado, con mucho cuidado Aguas, no mames que tiemble ahorita Uno, dos, no mames Miguel, me da nervios que tiene este cara aquí al lado Aquí lo bueno es con cara De verdad es la primera vez que lo abrimos, este paquete nos llegó hace como... Una semana, semana y media Una semana y media, dos semanas Como dos semanas y no lo habíamos abierto porque queríamos hacerlos parte de este Pero aquí les va Oye, ¡negro! ¡Mi placa es negra! No nos enviaron nada Está bien, está bien Antes de seguir con este video y para festejar con ustedes En los próximos dos videos les tenemos preparadas una serie de sorpresas Vamos a hacer una serie de videos en relación o para celebrar los 100 mil ses... Dos, dos para ser en específico Vamos a hacer una serie de dos videos en la cual les vamos a estar regalando pues bastantes sorpresas a ustedes Los videos van a estar cool, van a haber invitados que no se esperan O sea, va a estar cool el video Y además vamos a regalar pues lo que utilizamos en este video Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales personales Y obviamente en las cuentas de armas MIS Porque en cualquiera de esas redes vamos a estar anunciando cuál es la dinámica para que se ganen estos premios Vamos a ver la placa ¡Eh! Y aquí tenemos esta bonita placa más de cerca Vaya, no esperaba decir esto de mi placa de YouTube Siempre digo esto con mis armas Pero vaya, esto está muy interesante Por fuera pues está bastante común O sea, sí dice el logo de YouTube Y bueno, las direcciones y cosas así Aquí pueden caerle a casa de Saulo cuando gusten, ¿eh? Aquí está su dirección Pero bueno, una vez que cortamos estos bonitos diurex Podemos apreciar lo que sería una protección para la placa Esta protección está hecha como de... ¿Qué será? De espuma especial para... para YouTubers Eso es lo que es Bueno, quitamos esta bonita protección Y lo primero que encontramos es esta bonita leyenda Es este bonito pergamino Después de leer esta bonita carta Nos encontramos con que también podemos comprar placas para pues el resto del equipo ¡Ya cómete la maldita naranja! Ahora sí a lo que te cruje, chencha Aquí tenemos la placa por los 100 mil suscriptores La verdad es que está bastante, bastante bonita Esta madre parecería espejo o refleja por lo menos Tal vez es metal polido Pero refleja bastante bien, pues cualquier cosa El resto de la placa la podemos encontrar en una terminación como de acero inoxidable Bastante limpia, bastante minimalista Pero me gusta Y dice Present to Armas MIS Vaya, creo que no hay nada más que decir En la parte de atrás podemos encontrar un forro de terciopelo Y dos ranuras para pues que lo puedas colgar en tu pared Y que no se te caiga en un temblor Ya ves que aquí en México ni tiembla La verdad es que la placa está bastante bonita Está bastante cool Y vaya mi gente bonita De verdad, esta placa está bastante chula Las palabras que te ponen en la cartita Pues están muy bonitas La verdad es que te inspiras Yo creo personalmente Que a pesar de que los tres hemos hecho un trabajo bastante arduo A lo largo de estos tres años Sí, yo Claro que en serio Yo he hecho un trabajo muy arduo últimamente Yo más No Pero yo, yo más Yo creo que la persona Que sinceramente le ha metido más pasión al canal Últimamente Ha sido Filip Tal vez nosotros nos hemos enfocado más en Facebook Y en otras cosas Pero Filip nunca dejó morir YouTube Filip fue el que siempre estuvo marcheteándole De que nos decían No, no olviden YouTube Así que Yo creo que esta placa Pues se la va a quedar el buen Filip Yo creo que es su reconocimiento hermano Es reconocimiento de los tres Pero yo creo que esta primera placa Le va a tocar a Filip Y las que vengan Porque así será Pues ya nos las repartiremos entre nosotros Entonces Pues le hago Entrega de su bonita placa ¡Eh! Muchas felicidades Les agradezco infinitamente Por hacer el sueño de un niño La realidad Que se ha transformado En una empresa de artículos de defensa personal Y en un canal Que empieza a ser poco a poco reconocido Este proyecto Lleva más de 10 años Desde que empezamos a hacer videos Con una pésima calidad Con unos pésimos guiones Y haciendo pura tarugada Pero la verdad es que les agradezco Que a lo largo de estos años Se hayan quedado Para ver el crecimiento de este canal Probablemente Si tú estás viendo este video Eres fan Y probablemente este video No tenga muchas vistas Pero te quiero dar las gracias A ti Que estás viendo este video Porque este premio No solo es para mí Sino que es para ustedes Y bueno Pues obviamente Y ustedes ¿No? O sea Y ustedes también No, no, no Pero para ti Que estás viendo este video Pues este premio También va para ti Muchas gracias Por formar parte Del elenco de Armas en Vies Muchas gracias a todos Realmente Como dice Miguel Es un trabajo Que llevamos más de 10 años haciendo A lo mejor No es tan visible Porque desde 2018 Está el canal Está la página de Facebook Es lo que es visible Pero nosotros Desde que tenemos 11, 12 años Empezamos con el gusto Por los artículos de defensa Por la defensa personal Y empezamos con unos videos Como dice Miguel Que ni siquiera eran Para YouTube Eran videos Que nos compartíamos Entre amigos Improvisando Que un ojo oculta Lanza llamas Y cosas Muy absurdas Muy locas Cosas que hacen Los niños Pero con el pasar De los años Gracias por permitirnos Que el sueño de niños Se convirtiera En nuestro trabajo De adultos Yo también quiero Mucho agradecer ¿Quién nos agradece? No, yo también Quiero agradecerles mucho Por darnos ese apoyo Tan grande Que pues Le han dado al canal Y sobre todo Viendo constantemente Los videos Realmente Empezamos esto Con puro Hobby Diversión Y es grato Ver que Que se ha convertido En nuestro trabajo Y que a muchas personas A 100,000 personas Les gustó Nuestro trabajo Muchas gracias Y nada mi gente Bonita Muchísimas gracias Por ver este video Muchísimas gracias Por formar parte De estos 10 años Estos 100,000 suscriptores Y este trabajo Que ahora Pues es nuestro trabajo Les damos las gracias Desde lo más profundo De nuestro corazón Muchas gracias Por todo Si tú tienes un sueño Te animo a que lo sigas Porque si se cumple Tarda Y es muy pesado Pero si se cumple Y no saben que gratificante Es que tus sueños Se vayan transformando Y nada mi gente bonita Muchas gracias Por ver este video Yo soy Miguel Yo soy Saulo Yo soy Filip Y estos armas MIS La placa cuesta Esto nos hizo Coco Wash Pero no Si me gusta Y aparte Se va a ver más verga En mi cuarto Que en el suyo Ok wey No me quedo La del millón Órale cuando llegue No me quedo No me quedo